La Z y la L Fart Son como las seis y nada Sech Como siempre ya lo esperaba Y él con la excusa que el tiempo no le daba Pero siempre me comentaba Dejo la comida servida Con el alma perdida Pensando a hacer cambios en su vida Y ese cambio eres tú Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Las cosas sencillas que se necesitan Se puso pestaña pero tú no la mirabas Se puso uña y el color no lo observabas Se compró una blusa pero tú no lo notabas Trato de mejorar pero na' que la ayudabas Y yo se lo ponía pero también se lo quitaba Siempre se lo hacía pero también la escuchaba Mientras tú le días era yo quien la sanaba Que tú le gritabas pero conmigo gritabas Pal carajo ese, dedicalete y bote Vente conmigo y vámonos pa'l bote Pa' que te despedes y liberes la mente Ese tipo no sirve, de eso tú estás consciente Por eso es que estás buscando más que yo te guayé Si el a ti te quisiera no estaría en la calle Y no estuviera en la cama echándote la patita Porque tú estás dura, mami, tú estás bonita Y escapaste y me olvidaste del mundo y desacataste Póntemela así, yo sé que no eres fácil Pero si él te quisiera no te trataría así Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Las cosas sencillas que se necesitan Te dejo sola, solita Mejor dicho sola y bonita Futuro dolor que nadie se lo guita Le compro un pañuelo si lo necesita Solo le dije bella Y ella se acercó bailando con la botella Vamos con baria a viajar en un party Es necesario que le suban al bají La dejo sola, se va sin maquillar, no se demora Siempre hay una amiga que la asesora Y uno que le dice bonita Y en él déjeme el número le quita Llegándola sola Se va sin maquillar, no se demora Siempre hay una amiga que la asesora Y uno que le dice bonita Y en él déjeme el número le quita Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Say, baby Say, baby Alenua seja Barruco Trao, trao Mamacita Trao, trao Toma que toma Trao, trao Mamacita Trao, trao Toma que toma ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!